Y que cuente un chiste, adelante Maraco Que cuente un chiste, que cuente un chiste, que cuente un chiste Chiste, 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 cuéntalo ya El día de hoy, mis amigos, los monsters comediantes que traemos el día de hoy Bueno, no son monsters, pero de su cara sí parecen Y el primero en llegar, es nuestro buen amigo, el hijito Puter de Jatea Y que cuente un chiste, que cuente un chiste Micro, 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 ya está, ya está Oye, llega Ron y le dice a Harry Potter, le dice Oye Harry, que andas diciendo que nosotros nos besamos Pero no en ningún momento, que nos vamos a cuidarnos porque ya nos vieron Estuvo bueno, estuvo bueno Y ahora llega directamente desde Ultratumba, Revolución, Gonzalitos y Guadalupe Guadalupe, él es Gilberto Martínez La Barca Ya estamos listos Sin bufanda porque se la quitó el chino Se la quitó el chino Chino, le quitaste la bufanda Que bárbaro Oye, pues hoy son chistes de miedo De miedo De brujas Y de terror De monstruos Sí Por eso es que aquí va una bruja, caminando así, bien golpeada la bruja Arrastrando la escoba, bien golpeada así Y se encuentra la otra bruja y le dijo ¿Qué te pasó? Dijo, no hombre, es que venía volando Y luego Dijo, ves esa casa que dice se traspasa Sí No se traspasa Estuvo bueno Estuvo bueno Pobrecito Chocó Y aquí está el hombre perro Él es Pocho Cañón ¡Evuelve un chiste! ¡Evuelve un chiste! Ladrido de perro de terror ¿Qué es eso que traes ahí en la mano? Mira, cuídame este porque es para el chiste Ah, ok Estaban Harry y Ron Ajá En la clase de pociones Ajá Y le dice a otro ¿Cuál es la diferencia entre este cráneo y el maestro? Y dice uno, no, pues no, no sé ¿Cuál es la diferencia? Que si yo digo las palabras mágicas Este cráneo está allá Dice el otro ¿Y el maestro? Está allá Estuvo bueno Estuvo bueno Él es hermano de Cosos Cañón por si tenían duda Y ahora aquí está Nuestro buen amigo Francés-Alemán ¡Dijo el que chiste! Maraco, ven por favor Es que es una Ando de mesero hoy Es que pasé mi frase Viene disfrazado de mesero de LAL ¿Qué le dijo? Del bituin ¿Qué le dijo un monstruo, otro monstruo? ¿Qué le dijo? Ese era perro No, era un monstruo Espérate, espérate Está un niño, espérate Ahí va Ahí va un niño Y se le aparece un monstruo al niño Ajá Y le dice el monstruo Oye niño Te doy miedo Y le dice el niño No, ya tengo mucho ¡Mesero! Él quiere hacer chiste Es la falta de talento Ay, de veras En serio, de veras Malaya cuando lo soltaron de allá De veras, en serio Y aquí está nuestro buen amigo El más pequeño de todos De mis hijos El pequeño Saltamontes Él es el casoncito entrenador De Johnny Hernández Viene de ahí Pequeños Saltamontes Pequeños Saltamontes Estaba viendo una película de terror Anoche con mi esposa Y ya ves que Si un vampiro te muerde Te conviertes en vampiro ¿Verdad? Dije mi esposa ¿A ti que te mordió una vaca o qué? Estuvo bueno Estuvo bueno Y aquí El tremendo El monstruo de frente Y él es Cosos Calló ¿Qué va? ¿Carry por Totón? ¿Portotón? Este, chiste de Sí, de monstruos Y de brujas Frankenstein Ajá Estaban en el poste Por un poquillo de Frankenstein Y volteo a verte aquí Es que estaba en el espejo Y dije ¿Cuál cuento? ¿Cuál cuento? El de Frankenstein De Frankenstein Venga de ahí Oye, llega Estaba Frankenstein En el poste afuera de su casa Entra a su casa Abre el refri Lo cierra Se va a la cena Abre la cena La cierra Se va a la recámara Abre el closet Lo cierra Abajo de la cama Se sube Va al sótano Baja Hay un ataúd Lo abre Lo cierra Se sube al ataúd Se sale de la casa Va al poste Dice un, dos, tres Por Drácula Que está en el ataúd Que cuente un chiste La vez pasada ¿Quién me dijo Beto el Boticario? Toño, no sirves pa' nada Poca mecha Le voy a decir una cosa La otra vez llegó Arnold Schwarzenegger Terminator llegó Con el Dr. Frankenstein Le dijo Dr. Frankenstein Fíjese que Me siento mal Porque como que He perdido el olfato He perdido el oído Y hasta la vista, baby ¿Cómo estuvo? Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Y más bueno Está el señor Cae de perro Él es Dijo que es la cae de perro El señor Pocho Perro cañón Ahí viene ¿Cuál es? ¿Cuál es el chiste? Sí Oye, pues Están dos ratoncitos Dos ratoncitos Dos ratoncitos Van caminando Y se meten a la sala De proyección del cine Ajá Entonces empiezan a buscar Entre las películas Agarran una La de Harry Potter Se la empiezan a comer Bien a gusto Y luego ya al final Así va Bien a gusto Después de haberse la comido La película Ajá Y dice uno Fíjate que me gustó más el libro Estuvo bueno Ahí viene Mi querido amigo El hijito de Hattie Ahí viene por nosotros Seguimos de terror Seguimos de terror La saga Harry Potter Es una saga americana ¿Verdad? Sí, cómo no Entonces tú sabes que Harry Potter Trae un conjuro ahí que dice Pacificus Totalius Ajá Si fuera mexicana ¿Cómo diría Harry Potter? ¿Cómo diría? Un garrote se me hay Estuvo bueno Ese me gustó Ojalá me encontraran a Harry Potter Para que me dijeran Engarrótate aquí Vamos a ver Y ahora sigue Harry Potter Él es Johnny Hernández ¿Te cuente el chiste? Sí ¿Te cuente el chiste? Ajá Y ahora aquí está con nosotros Él es el único Y el auténtico Y el original Se pasa de frente Con su show Y él es Costos Cayó El guante el chiste El guante el chiste No andes haciendo eso Que pienso que se me viene El mundo encima Oye En el kinder Cuando te portabas bien No te ponían una estrella ¿Qué ponían? Te ponían todo el universo Planeta Venga de ahí Oye ¿Tú sabes por qué Harry Potter Siempre anda borracho? ¿Por qué? Siempre anda borracho Porque anda siempre Con su amigo Ron Y aquí viene Liz Griones Con su El chiste De brujas Venga de ahí Aquí No es de brujas Este No muchachos Por favor Llega un niño Buscando a Pepito Y le dice Pepito Grita bien fuerte Y lo dice No, no está Pepito Está en Ohio Y le pregunta ¿Conmigo? Ay, no tengo chiste Nos tuvimos que inventar Pero el que sí Tiene un buen chiste Es nuestro bueno amigo Jerónimo Treviño García De la Serna ¿Qué buen chiste? Hoy estreno un chiste A nivel nacional Vámonos Estreno de chiste Unos redobles Por favor Y dice No vayas a alguien Una tabla A tu mamá Una tabla A tu mamá ¿Qué le dijo Un momio A una momia? Un momio A una momia ¿Qué le dijo? ¿Quieres ser mi momia? Estuvo bueno Estuvo bueno Mejor que regrese Mejor que regrese Pochos Cayón Que ahí viene Con nosotros Cuente un chiste Cuente un chiste No está nada Nomás lo traje Aditamento Es utilería Es la tarjeta de presenciación De la parca Mándale Oye Está en la escuela Harry Potter Ajá En la escuela Harry Potter Sí Y le pregunta el maestro A ver Harry ¿Qué pasa si te mochamos Una oreja? No pues voy a estar Medio sordo maestro Ok ¿Y qué pasa si te mochamos Las dos orejas? Dice No pues me voy a quedar ciego ¿Por qué? Porque se le van a quedar Los lentes Estuvo bueno Estuvo bueno Nuestro buen amigo Hijito Déjate ahí Córrele Por favor Llega un señor Con el espiritista Y le dice Oiga ¿Qué sigue después de la muerte? Dijo la chalupa Estuvo bueno Estuvo bueno Aquí está Johnny Cañón No es cierto Johnny Hernández De todo caso es cañoncillo Cañoncillo De esos de los De tiro largo De tiro largo De acuérdate ¿Usted sabe señor? ¿Usted sabe qué hace Drácula en un tractor? No ¿Qué hace? Sembrando miedo Ya me voy Estuvo malo Estuvo malo Y aquí viene Y aquí viene nuestro amigo Alberto Benita No Sigue Gilberto Martínez Treviño Jerónimo Travesura Un día la llorona Agarró el cuete ¿Y luego? Cuatro de la mañana Llegó a su casa Amaneció afónica Y le habla a la hermana Y le dice Hermana Ve tú y grita por mí ¿Y luego? Ando bien cruda Dijo siempre es lo mismo ¿Cuántas te echaste? Dijo no hombre Todo el barril Oye pues La llorona La llorona Se quedó dormida Otro rato Mientras su hermana Fue a A reemplazarla Y empezó la hermana Ay mis sobrinos Él es Es un hermano Es un hermano Y aquí viene Briana Chávez Treviño González De Torres Day Ella ya se lo contó Y se viene riendo No me da mucha risa La parca Oye A mí también ¿Qué hace? No lo has visto decir ropa Ay se imaginó ¿Tú sí lo has visto? Claro que sí Venga No saben el teito Que trae Liz y la parca Por eso Oye pero bueno ¿Ustedes saben Que hace una bruja Arriba de un tractor? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No ¿Qué hace? Anda componiendo el capo Que el otro no lo hizo bien Estuvo malo Estuvo malo